Buenas tardes a todas y a todos, un saludo con mucho gusto, ahora quiero pues que vean esta cosa que me llegó de Youtube, pues no sé que sea, porque yo nunca he recibido nada, pero ahora tengo esta cajita aquí, pues vamos a ver, quiero que sean ustedes los primeros en ver, porque yo no he visto. Y voy a destaparla, miren es una, pues es una carta, me imagino que, o veo, pues es en inglés, si alguien me puede ustedes decir que dice aquí, pues hay que sacarle una foto para que ustedes me ayuden, porque pues no sé, no sé. Pero vamos a ver acá, acá pues no sé que, como es esto, no sé nada. Miren algo hermoso, miren este, pues nunca pensé yo tener algo así, pero gracias a Dios y a ustedes, todos los que me ven, todos los que están conmigo, Les agradezco mucho, a todas, a todos, porque jamás me imaginé yo tener un día algo así. Y para mí es mucha alegría, yo quiero compartir con ustedes esta alegría que siento, gracias, les agradezco muchísimo, a todos los que me miran. Yo siempre les digo que me miran, pero no sabía yo que iba a recibir esto. Este, pues sí, gracias a ustedes, muchas gracias, y gracias a Dios y gracias a todos, a todos los considero mis amigos, mis amigas. Aunque yo no los miro, pero yo los siento en mi corazón, los quiero mucho, los amo en mi corazón, y el que da amor, recibe amor. Mi mayor alegría ver esto por ustedes, gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Y pues aquí la tengo para que, para ustedes y para mí, porque eso es lo que yo siento. Disculpenme, pero todo se puede sentir en esta vida. Pues gracias por sus comentarios que me mandan, sus palabras tan bonitas, que me hacen sentir, pues, de mi familia. Yo así lo siento a todos, por sus comentarios que me quieren. Y yo los quiero, pero no los veo, pero pues ustedes sí a mí. Y ahí es como triste que me quedo pensando nomás. Y yo les agradezco muchísimo, mucho de corazón, porque sí los quiero. Y esto yo lo considero, y ustedes también. Ustedes también, es que son como mi familia. Y pues, ¿qué más les digo? Muchas gracias. Los amo a todos, a todas. Les agradezco muchísimo y gracias porque están conmigo y yo con ustedes. Bendito Dios, que Dios los siga bendiciendo y para que sigan mirando.